He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por menguante y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor 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 La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena, canción de amor 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 Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena, canción de amor